Hola que tal, como están? Bueno, este video se trata de el micrófono Wireless Go de Rory y si es cierto, hay ya muchos videos haciendo reviews, diciendo especificaciones y muy informativos, por cierto muy buenos, pero no pude encontrar ninguno que me ayudara a mi, y me refiero me ayudara a solucionar el problema que tengo con mi casco y mi GoPro, el problema que tengo es que como las cámaras de acción es eso, para usarlas en lugares donde otras cámaras simplemente no pueden y como en este caso que lo uso para usar mi motocicleta, para usarla en la motocicleta entonces se escucha mucho el viento voy en la motocicleta, se ve perfecto se ve genial pero el sonido pues es es pésimo, ¿no? porque pues lo único que está es recibiendo aire y lo único que escucha es el aire entonces, si es cierto hay muchas maneras en cómo mejorar ese pequeño issue ese pequeño detalle si lo quieren decir así pero es comprando de GoPro también es comprando un adaptador del micrófono un adaptador con el que también puedes ir cargando a la GoPro en caso de que se te ocurra viajar en unas dos o tres o hasta más horas en motocicleta ¿no? y bueno la cuestión es que el adaptador vale 40 dólares eso es lo que vale 40 dólares pero ya no lo hace GoPro o si lo hace no lo está surtiendo no hay no hay lugar en la que lo encuentres a ese precio el único lugar en lo que lo encuentras es en Amazon y en eBay y llega a costar hasta 150 dólares y pues dices 150 dólares por algo que vale 40 pues no tiene sentido comprar la verdad algo así entonces especialmente si tienes otras maneras otras maneras de arreglar el problema y más barato o probablemente no más barato pero que te convenga más o que puedas usar un servicio más este como es lo que hice yo que me compré el device el micrófono Rory y este y bueno no solamente lo pienso ocupar en el en la en el casco o en la motocicleta también pues para hacer este otros vlogs o para o si voy caminando de repente en la calle hablando pues por qué no verdad mejorar el audio de mis entrevistas o de mis videos pues con esta con esta belleza entonces este pues vamos a abrirlo vamos a abrirlo y les voy a mostrar como lo como lo instale y también le vamos a hacer un test con la motocicleta que esa es la mejor parte que es la parte divertida y pues a ver a ver que resultados nos da ¿no? con la motocicleta ya está aquí vamos a abrirlo vamos a abrirlo ya está aquí aquí mi hija viene nomás a saludar este pues viene ahí una bolsita para guardarlos son portátiles obvios viene este un cable que lo necesitamos lo que pasa la cosa de este cable es que solamente funciona adecuadamente con cámaras profesionales y semi profesionales ¿no? entonces yo lo voy a usar el audio lo voy a transmitir al celular esa es la manera en la que voy a arreglar el problema con la cámara ahorita voy a grabar obviamente mi video con la cámara en lo que voy manejando la moto y voy a estar hablando o transmitiendo mi audio al celular y al final de cuentas en mi edición pues solamente lo enlazo junto y listo se acaba el problema esa es la manera en la que lo voy a hacer este si probablemente muchos dicen no pues cómprate el adaptador y pues simplemente nomás lo grabas y simplemente pasas el video pero para los que nos gusta también estar editando y hacer las cosas un poquito mejores pues por qué no ¿verdad? entonces este pues aquí está ya el el micrófono realmente muy ligero es plástico todo la verdad es plástico todo muy ligero viene con con dos cables para cargarlos que pues tiene sentido ¿no? si son dos dos este aparatos dos devices pues los cargas al mismo tiempo ahora dicen que se dice que son hasta siete horas de entre carga y carga pero bueno yo no me voy a aumentar siete horas este manejando motocicleta definitivo eh bueno tuve que comprar también este adaptador este adaptador que necesito para cambiar convertir el el audio de la cámara al celular para que lo grabe pues de manera adecuada ¿no? y bueno es solamente un adaptador ahí que fueron quince dólares también entonces esto hay que en otros videos que muy recomendables todos este pues dice solamente que es se prende y se conecta solo ya lo prendí y ay ya este está marcando señal bueno si bueno y está hasta este lado bueno 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 ok suena bien es decir no sé cómo suena pero pues esto está aquí ok entonces este bueno otra cosa yo compré un adaptador lo voy a dejar en la descripción ahí en el link en la descripción que me costó de hecho me costó dos dólares es un se llama Kohl Koshu es esta pequeña cosita que está aquí no se alcanza a ver es un plástico es un plástico nada más con el que usas tu double tape lo pegas y simplemente lo que haces es ensamblar ensamblar el micrófono de esta manera es lo único que tienes que hacer lo único que tienes que hacer ahora lo que voy a hacer es probar que funcione con con mi celular yo uso el el iphone 10 vamos a hacer aquí las las conexiones ahora quiero comentarles que yo voy a estar grabando voy a estar hablando pero el el motivo de la compra es porque el celular junto con el transmisor pues van a estar en mi mochila no en mi backpack entonces este y pues para no tener un cable ahí saliendo y anda volando ahí de aquí a la mochila pues imagínense mejor algo wireless y que lo puede ocupar también en otros en otras cosas definitivamente si me marca que está trabajando perfectamente la verdad estoy un poco no sé como medio no me siento tan que sea tan seguro el andarlo trayendo de un lado para otro pero pues está está grabando grabando audio es decir recibiendo audio todavía no lo grabo pero vamos a ver solamente es lo bueno ya de muchas de la tecnología de ahora es que simplemente como dicen que es plug and play no solamente conecta y a y a trabajar sencillo entonces vamos a voy a grabarles esto para que lo vean ok voy a grabarles esto bueno estamos grabando estamos grabando ya con el micrófono Rory wireless go y bueno a ver que tal sale que tal suena muchas gracias ok grabó ya grabó si cierto son un poco de cables pero al final de cuentas como les digo van a estar en mi mochila ni cuenta me voy a dar y pues bueno el chiste también es que yo me sienta a gusto moviendo mi cabeza de un lado para otro y bueno vamos a ver como suena bueno estamos grabando estamos grabando ya con el yo con Rory wireless go y bueno a ver que tal sale que tal suena muchas gracias pues sinceramente creo que se escucha muy bien la verdad si tu ves el aparato es de plástico no pesa casi nada que es bueno pero también si gastas 200 dólares te esperas a que sea algo más pesado algo como que de mejor calidad pero pues el plástico no quiere decir que sea mala calidad escuchen bueno estamos grabando estamos grabando ya con el micrófono Rory wireless go y bueno a ver que tal sale que tal suena muchas gracias ahí está ahí está el audio está perfecto el audio está perfecto ahora viene la parte divertida vamos a salir en la moto vamos a andar un ratito vamos a meter un poco de velocidad también a ver como como aguanta y al final de cuentas lo que les digo vamos a simplemente vamos a hacer link con el audio y el video y nada más y nada más y vamos a ver como suena ahora otra cosa voy a ponerle uno de los de los windbreakers o como le dicen windbreakers windshield como quieran llamarlo ustedes para que como va a estar muy cerca de mi de mi boca vamos a tratar de eliminar los puff lo más que se pueda entonces lo que va a hacer es esto todo el tiempo entonces me pongo mi casco lo meto en donde está la base que ya les mostré ahí está no se cae no me no me estorba a la vista si alcanzan a ver si se ve aquí pero realmente no me estoró para nada ahora voy a vamos a grabar a ver qué tal suena bueno 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 esta es la segunda grabación ya con el micrófono en el casco con el visor abajo bueno yo me escucho así como encerrado como un poco de eco seguramente lo va a captar y bueno a ver qué tal suena espero que suene pues que suene bien que suene decente y sobre todo la verdad no me estorbe en lo absoluto no me quita visibilidad de nada y lo que quiero es eso poder estar grabando con la cámara si se dan cuenta no se ve absolutamente nada aquí está cubierto y este no tengo ningún cable saliendo ni mucho menos que también quiero algo cómodo si tú vas en motocicleta pues quieres algo cómodo y este y bueno simplemente hago hago edición y listo a ver cómo suena así es que vamos a probarla bueno pues ya vamos a hacer la prueba del casco con con la cámara con la cámara ya instalada de una nueva manera está aquí en lugar de estar aquí está aquí ahora otra cosa ya estoy instalada ya tengo instalada ya la el micrófono el micrófono Rory Wireless Go este y estoy grabando el audio directamente a mi celular a mi celular que lo tengo guardado pues este lo tengo guardado en mi mochila entonces como se dieron cuenta no tengo ningún tipo de cable se ve súper limpia la instalación del casco solamente tengo el micrófono dentro el inalámbrico solamente vamos a ver una voltecita nada más a ver cómo cómo se escucha ya con la con la motocicleta andando y pues bueno seguramente pues va a captar un poco de de ruido de viento de ruido de viento y pues este y pues por varias razones no estoy en un estudio no estoy en un cuarto encerrado estoy al aire libre con el aire dándome en la cara bueno me casco directamente el aire y el ruido dando directamente a la cámara solamente vamos a dar una vuelta nada más a ver qué tal queda nada más ¡Gracias! Bueno, aquí ya vamos a 40 millas por hora, entonces sí ya he de estar captando ya bastante pues aire, aire y luego lo que produce mi voz también, entonces a ver cómo se escucha, no pienso hacer ningún tipo de arreglo en los volúmenes, voy a editar mi video directamente pues con los volúmenes. Originales, no quiero alterar el resultado del video. Pues vamos a dar una vuelta aquí por el vecindario, nos regresamos a la casa. El único motivo de esta salida es el grabar el video y al ver cómo suena, cómo sale todo el resultado de esto. Sin contarle que me encanta andar en la moto, ¿no? No se olviden de la precaución, siempre, siempre la precaución, los señalamientos. Es muy importante la seguridad, súper importante la seguridad, no nos olviden. ¡Gracias! 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 Bueno, una de las cosas de este casco, de las... de los features de este casco es que es muy ventilado y realmente sí, le entra aire por todos lados. Y, pues, es un casco que es, este, como le dicen, full helmet, es completamente cubierto. Entonces, la ventilación es importantísima, ¿no? Entonces, cuando, especialmente en días como hoy, que estamos ahorita a 80, por ahí 82, 84 grados, entonces está muy húmedo, realmente está muy húmedo. Este... Y sí, pues, lo único que uno quiere es poder estar manejando motocicleta. A gusto, ¿no? No estar... está... estándose... no estar ahogados. Tienen ahí un carro ahí. Un carro chocado. Este... Entonces, aquí es la comodidad, ¿no? La comodidad y, sobre todo, el sentirse confortable, ¿no? Pues, ya nos vamos a la casa. A ver, pues, vamos a escuchar qué tal suena esto. Y de la... de la imagen no me preocupa en absoluto, porque sé que es una imagen muy buena la de la GoPro 7. Y solamente... esperar, esperar a ver qué tal suena el Rode Wireless Go dentro del casco. A ver qué tal suena. En la personal el casco, el... perdón, el micrófono. Ay, ay, ay. Aquí formando lo que no debe a estas personas. Pero bueno... Este... En la personal a mí me gusta mucho este micrófono porque... Pues, no solamente es para tu... Tu cámara profesional o semiprofesional. Este... Lo puedes ocupar, pues, en este caso, como yo lo estoy haciendo, para... Para... Grabar. Grabar, este... Directamente el audio a tu celular. O a otro tipo de, este... De dispositivos. Entonces, este... Al final de cuentas, algo que me gusta hacer mucho es editar. Y, pues, puede ser edición, en este caso, ¿no? Del... Del audio... Con el video. Pero... Solamente ensamblarlos. Solamente ensamblarlos. Y, bueno... Este... A divertirse un poco con la edición también. Y he visto... He visto bastantes videos de la nueva cámara. De la nueva cámara que salió de acción. La DJI Osmo Action. Eh... Muchas cosas buenas también. Alguna que otra mala. Pero lo que no he visto son... Eh... Videos en motocicleta. De esa... De esa cámara. De repente... Eh... Pues, de repente... Hago... Hago la... La inversión también. Hago la inversión. Hago la inversión. Y... Y... Hago un par de videos con esa cámara en la moto también. A ver qué tal. Que no lo... No lo siento necesario porque realmente... Mi GoPro me encanta. Me encanta. Tengo la 5. Tengo la 5. Este... Este... Este es la 7 ya. Tengo la 5. Desde la 5. Eh... Desde la 4 a la 5. La... Fue una revolución completamente... Este... Gigantesca, ¿no? Entonces... Pues no tuve la 6. No... No vi la necesidad de comprar la 6. Pero esta 7 que ya... Viene con una estabilidad... Este... Gigantesca. Entonces... Este... Pues sí, sí quise comprarla. Y sí he hecho unos videos... Muy buenos, la verdad. Muy buenos con esta... Con esta cámara. El único detalle... El único problema... Es que como en todas las cámaras de acción... Este... Pues es el audio, ¿no? El audio. Pero espero que con lo de ahorita... El... El... El hecho de... De poner la... El audio... Pues desde otro... Este... Desde otro dispositivo... Pues este... Mejore la calidad del... Del video, ¿no? Y... Al final de cuentas... Pues es lo que hacen... En muchas partes, ¿no? Este... Grabar las cosas separadas... Grabar... Eh... Audio separadas... Y al final de cuentas... Haces tu... Tu ensamble... Y... Y haces una... Una edición... Y un video precioso, ¿no? Pues ya estamos aquí cerca de la casa... Muchas gracias por acompañarme... Aquí en esta pequeña vuelquecita... Ahí para... Sacar este... El estrés... Y este... Nos vemos pronto... Muchas gracias... Peace... Bueno, ya estamos de regreso... Ya vieron ahí la demostración del video... De cómo... De cómo suena... Mientras estoy este... Manejando la moto... Y pues bueno... Ya la decisión es de ustedes... Si les gusta o no les gusta... A mí en lo personal... Me gustó... Estoy satisfecho con mi compra... Si lo recomiendo... Claro que lo recomiendo... Especialmente si... Tienen la... Pues la opción, ¿no? De que también mis compañeros... Este... Que hacen videos en YouTube... Pues tienen la opción de que... Pues inclusive hacer entrevistas... Así... Solamente, ¿no? O... O ponérselo aquí... Y... Y agarrarse a grabar... Tranquilo, ¿no? Sin estar este... Con un micrófono... De este tamaño... Y... El chiste... Ahorita... La... 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 La tecnología es... Lo... Minimalista... Hay que... Reducir... Peso... Reducir lo más que podamos... Especialmente si... Vamos a grabar en la calle... Y vamos a estar caminando dos horas... Pues quieres de repente... Usar tu teléfono... Que ya tienen... Muchos muy buenas camas... Mucha... Mucha tecnología en la cámara... Y pues... Si quieres mejorar tu audio... Pues usa esto... Y adelante... En lugar de que estés con una cámara... Y llamando la atención... Porque pues tienes un micrófono... Que mide ahí como... 10 pulgadas... Entonces... Este... Pues bueno... Yo estoy muy contento... La verdad... Este... Obviamente no se va a escuchar... Un audio así como... Pues de estudio... Algo así como... Super profesional... Si se ponen a pensar... Son 200 dólares... Lo que están pagando... Del... Del micrófono... No es que estén... Pagando... Audio de película... O sea... Realmente no... Pero pues para lo que es... Yo estoy muy contento... La verdad... Entonces... Este... Les dejo ahí los links... En la descripción... Los que quieran... O vayan a comprarlo... Pues... ¿Por qué no? Y bueno... Muchas gracias por todo... Gracias por su... Por su apoyo... Y no se olviden de suscribirse... Y darle like... Si les gustó... Muchas gracias... Que estén bien... Hasta luego...